Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos de YouTube, por aquí les saluda José Angel Colina nuevamente retomando el canal para compartir información de alto valor. Vamos a ello. Bien, queremos retomar nuevamente el canal y hablarles un poquito acerca de desarrollo personal, sobre finanzas, criptomonedas y otros temas relacionados también, que nos van a ayudar en el crecimiento de nosotros para poder lograr nuestras metas y objetivos que podamos plantearnos. Queremos compartir experiencias que hemos adquirido durante todo este tiempo para que a ustedes también se les puedan hacer el camino más fácil de lograr dichas metas y dichos objetivos. Vamos a comenzar en este vídeo con cuatro pasos o cuatro cosas que tú tienes que hacer para comenzar desde cero. ¿Cómo tú puedes comenzar desde cero? Bueno, paso número uno es que tenemos que tener unas metas, objetivos y sueños claros. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, de una manera de como nosotros podemos plantearnos el comenzar en un camino de emprendimiento, es que nosotros tengamos un sueño, una meta, pero bien, pero bien claras y definidas. Entonces, algo que nos lleve, por ejemplo, si tú te encuentras hoy en día en un punto A, entonces, ¿cuál es ese punto B al que tú quieres dirigirte? De repente, muchas personas tienen metas y sueños, tanto a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, de repente, seas un tipo de persona que quiera pagar en la universidad a tus hijos o que quieras una casa propia o que quieras comprarte un vehículo nuevo o que quieras ayudar a tu mamá a lograr ciertas cosas también o a comprar ciertas cosas para el hogar. No lo sé. Cualquier tipo de cosas que se te ven en mente o algo que tú quieras lograr como tal. Pueden ser sueños más grandes. De repente, quieres viajar a otro país. De repente, quieres hacer, quieres tener esa libertad de retirarte, no sé, a los 40, a los 50 años y dejar que dinero trabaje para ti, lo que hayas logrado. Entonces, puedes plantearte ese tipo de metas. Bueno, algunas sugerencias de lo que puedes hacer sería algo que yo hice, por ejemplo, hace unos años atrás, es que yo hice una maqueta de los sueños que yo quería lograr. Y en esa maqueta logré recortar algunas metas que yo quería y plantearlas ahí. Y constantemente yo las visualizaba. ¿Por qué? Porque las tenía en mi cuarto, en mi habitación y podía visualizar esos objetivos que yo quería. Otra cosa que tú puedes hacer también es anotarlas, escribirlas en un cuaderno. ¿Para qué? Para que puedas tú repasarlas. Estos son los objetivos que yo quiero, estas son las metas que yo quiero. Y mientras más claras sean las metas, mucho mejor. Es decir, puedes ponerle fechas, puedes ponerle también cuánto necesitas. Por ejemplo, en el caso monetario, algo que sea que tengas que comprar, puedes ponerle cuánto necesitas para comprarla y eso te va a ayudar mucho. Mientras más definidas tengas las metas, es mucho mejor. Paso número 2. El paso número 2 es que nosotros tenemos que trabajar de forma inteligente. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, primero y principal, porque tenemos que mantener nuestro hogar. Tenemos que tener un sustento en el cual nosotros podamos vivir y que también nos permita satisfacer algunas necesidades que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es trabajar inteligentemente? Parte de trabajar inteligentemente también es que nosotros sepamos administrar lo que ganemos. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que nosotros estemos trabajando, trabajando, trabajando de 8 de la mañana a 5, 6, 7 de la noche y que nos gastemos todo lo que no estamos ganando. No vale de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que trabajar de forma inteligente y pensar. Ya que nosotros tenemos las metas claras, ya las apuntamos, ya las apuntamos, ya hicimos también una maqueta de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, nos toca trabajar y viene entonces el tercer paso que va de la mano un poquito con el segundo, que es el que nosotros podamos ahorrar y podamos administrar nuestro dinero. Como te mencioné, nosotros, parte importante del trabajo es que tengamos un capital aparte que nos pueda ayudar a lograr dichas metas y objetivos. Bueno, hay muchas formas de cómo nosotros podemos lograr este tipo de ahorro y este tipo de administración también. La primera es que, si por ejemplo, si tú te encuentras en este momento en una situación en que estás endeudado, por ejemplo, la parte fundamental de esto es que tú puedas también cubrir esas deudas que tienes y que puedas también cubrir los gastos que tienes en tu hogar. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, el dinero que tú ganes mes a mes es importante, es imperativo también de que tú puedas apartar un porcentaje de ese dinero. ¿Por qué? Porque si tú actualmente vives de tu salario del 100% o de tu proyecto, de un negocio, de lo que sea que estés desarrollando, del 100% que tú ganes, gastas el 100% y mantienes un estilo de vida que te ha llevado hasta ahora el que tienes, ¿verdad? Si tú sacas un cierto porcentaje, estoy seguro que no va a cambiar mucho ese estilo de vida que tú tienes. Por lo tanto, si te cuesta mucho, por ejemplo, apartar un 10% o un 15%, puedes comenzar apartando porcentajes más bajos. O pueden ser un 2% o un 5% y progresivamente irlo elevando hasta un 10%. ¿Ok? Hay muchas más formas de las cuales nosotros podemos distribuir nuestro dinero, pero eso lo podemos aprender en otro vídeo. Lo principal es que tú puedas tener un ahorro, de que mes a mes tú puedas apartar algo, del cual lo tengas apartadito y guardadito aparte. ¿Para qué? Para que tú puedas posteriormente utilizarlo y hacer crecer ese capital que tú has ido ahorrando y guardando. Y ahí entra el paso número 4, que es invertir. Cuando ya nosotros hemos cumplido estos pasos, el primero, que ya nosotros hemos mentalizado qué es lo que nosotros queremos lograr. Estamos trabajando de forma inteligente, administrando nuestro dinero y también ahorrando. Y llegamos al punto de que nosotros tenemos que invertir. Lo importante en este paso de la inversión es que, primero que nada, tú no pierdas el dinero. Eso es lo principal, de que lo que tú vayas a invertir sea algo que a ti te guste, que a ti te agrade y sobre todo lo que tengas el conocimiento. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes el conocimiento, tienes más control sobre la inversión que vas a hacer. Ya sea en físico, es decir, algún modelo de negocio que sea físico o también ya sea algún modelo de negocio que sea digital. Tienes que tener el conocimiento de lo que vas a hacer y sentirte seguro. Entonces, uno de los puntos sobre la inversión es que no pierdas tu dinero. Tienes que cuidar ese dinero que tanto te ha costado ahorrarlo. ¿Por qué? Porque ha sido un duro trabajo que tú has hecho y que quizás durante varios meses o años llevas o vas a llevar ahorrando. Entonces, tienes que cuidar ese dinero. Otro punto importante dentro de la inversión es que tienes que hacerlo crecer. Es que quizás mes a mes o años tras años, tú vayas viendo tu capital, cómo vaya creciendo. Todos estos puntos de cómo nosotros podemos hacerlo también o en qué nosotros podemos invertir. En otros vídeos vamos a hablar más al respecto. Qué cosas podemos invertir hoy en día. Que nos puedan dar un beneficio. Que nos puedan dar un porcentaje de ganancias. Y sobre todo, que nos sintamos seguros con la inversión que nosotros vamos a desarrollar. Para mí, ha sido un placer de verdad poder compartir con ustedes esta información. Espero que de verdad sea de muchísimo valor. Por favor, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo con un amigo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!